Ahora era la tarde. Ana Obregón rompió el silencio tras la polémica y apuntó a los medios. Por favor, en serio, dejadme salir un día tranquila con mi niña. Te dejamos enseguida, Ana. Es que no me dejáis nunca, de verdad. Solo te queríamos felicitar porque hoy es un día muy importante para ti y para las pequeñas. A ver si lo habéis celebrado de alguna manera. Sí, lo he celebrado dando paseítes y cambiando pañales. Eso es. Es a ver, perdóname, Ana. Mi niña, que a palabras necias oídos sordos. Y al final siempre triunfa el amor. Y esta cosita tiene derecho a vivir. ¿Vale? Venga. Y Ana, de verdad, es que sé que me vas a matar, pero es que tienes tanta actualidad... No, Ana, por favor. Es que tienes tanta... Todos los detalles a continuación. Bueno, muy bien. Ahí la veíamos a Ana Obregón que rompió el silencio. Paulita, te la veía ofuscada. Estaba enojadísima. Porque recuerdan que está viviendo en Miami. Ella en realidad reside en España. Está viviendo en Miami porque hace exactamente un mes nacía en el estado de la Florida Ana Sandra, que no sabemos si decirle de apellido Obregón o Lequio. ¿Por qué? Porque Ana Sandra es la hija legal de Ana Obregón, la presentadora española que veíamos recién en imágenes, pero es la hija de sangre del hijo de Ana Obregón. ¿Por qué? Porque Ana necesitó o utilizó el esperma que su hijo había dejado en un banco de Nueva York porque en ese momento a él le habían diagnosticado cáncer y su médico le recomendó que se practicara muy jovencito, en ese momento tenía alrededor de 25 años y el médico le dijo si el día de mañana quisiera ser padre te recomiendo esto porque el tratamiento que vas a hacer por tu enfermedad puede dejarte estéril. Él lo hizo y parece que años después cuando la enfermedad ya marcaba sus días finales él le pidió a su madre tener un hijo en esta tierra aunque él no esté vivo. Esto lo contó Ana Obregón a la revista Hola en la tapa que hablamos hace poquito no más y la realidad es que encendió todas las alarmas en España y no se habló de otra cosa hace un mes exacto que no se habla de otra cosa. Pero no puede volver a España por ahora. No puede volver porque no tenía el pasaporte de la niña pero en la entrevista que le hicieron ahora en Miami que la veíamos muy enojada Ana Obregón porque está por favor está cansadísima de que esta misma periodista la espera todos los días en la puerta y cada vez que ella quiere salir con la niñita la está esperando le habla le pregunta esta es la primera vez que Ana Obregón le habla le responde a la periodista y lo que le cuenta en un momento es que ya tiene el pasaporte de Ana Obregón emitido pero que no lo recibió para ingresarla como hija ahora le van a preguntar pero es su hija como pero cómo lo hizo ¿no la puede anotar como su nieta? no 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 la puede anotar como su nieta o sea la única posibilidad que tiene Ana Obregón es de anotarla como su hija pero es su nieta porque es la responsable del tratamiento claro porque ella contrató subrugó el vientre contrató una madre portante y unió al material genético gameta del hijo muerto con otro material genético de una mujer hasta ahí hasta ahí